Soy Juan Orlando Hernández Esta es mi tierra en la que nací, Lempira Hace muchos años, con mi esposa Ana, empezamos a trabajar por cambiarle la vida a las personas más humildes Pensando en que una casa, por pequeña que sea, por humilde que sea Con pequeños cambios, puede ser una casa en la que se viva dignamente, de manera decente, como deberíamos de vivir todos Empezamos por cambiar lo que se llama tradicionalmente fogón, hornilla o fuego, le dicen muchas mujeres Por un ecofogón El ecofogón consume mucho menos leña, evita que el humo salga y se quede en la cocina La Organización Mundial de la Salud reconoce que el mayor número de muertes de mujeres en el mundo Es a causa del humo, de la leña en las cocinas Y es impresionante como los índices de enfermedad respiratoria bajan hasta en un 50% El tema de la leña en las grandes ciudades, donde mucha gente a veces piensa que la mayoría cocina con electricidad o con gas No es cierto La gran mayoría de la gente humilde y pobre en las grandes ciudades de Honduras cocinan con leña Pero esa leña en las grandes ciudades tiene un alto costo O sea que también es un tema de impacto económico Y además tiene una incidencia en la vida de los niños Muchas veces es el niño el que tiene que ir a traer la leña Y tristemente por ir a traer la leña, dejan de ir a la escuela Ahora con poca leña, con pedazos de olote como se dice en el campo Con bellotas de pino seco, con pedacitos de madera que salen de los talleres de gaspintería en las ciudades Con muy poco se puede cocinar Hemos empezado a promover los ecofogones y hemos tenido un tremendo impacto Pero después había que construir un proyecto con un concepto integral Unir una serie de beneficios Empezamos el programa Vida Mejor ¿Cómo funciona Vida Mejor? Con el apoyo de empresarios, de fundaciones, de voluntarios, de un gran equipo Hemos cambiado la vida de muchas personas Casas que por muy humildes, por muy pequeñas que sean, quedan transformadas Pisos de tierra los convertimos en pisos de cemento Filtros de agua, fogones, techos Inclusive recuperar una gran tradición que ha perdido el pueblo hondureño que es el huerto familiar También otro concepto importante es el de la pila Para que la gente pueda tener su agua La pueda tener también acumulada Para que le pueda servir el arreglo del baño, de la letrina En fin, es un concepto integral Pero también hemos avanzado, hemos evolucionado Y junto con la gran empresa Hemos logrado que miles de mujeres microempresarias Ahora con un fogón Con un filtro de agua Y con un capital semilla pequeño Son dueñas de su propio negocio Le dan empleo a otras personas Venden tortillas Venden pan Y en promedio Devengan o tienen como ingreso Alrededor de 7 mil Lempiras, mucho más allá que un salario mínimo Y lo hacen desde su casa Mi sueño es masificar vida mejor Llegar a los barrios, colonias, caseríos, aldeas De toda Honduras Transformando la manera en que viven las personas Con pequeños cambios Con muy poco Le cambiamos la vida a toda una familia Es impresionante Y es satisfactorio ¿Lista? ¿Lista? Bájale Véngase En el capítulo anterior Vecinos de la comunidad de Chamelecón En San Pedro Sula Y el programa social Vida Mejor Cambiaron la vida de Doña Digna Y su familia Música Música Podés de la comunidad de Chamelecó En el capítulo anterior Esta es su nueva casa. Una vez más se demuestra que en equipo y colaboración se logran pequeños cambios que hacen grandes diferencias en la vida de una familia. Bueno, entonces hoy vamos a visitar a Doña Delmis. Realmente no es Doña Delmis porque estamos acostumbrados a decirle doña por la edad. Realmente es una madre soltera, muy joven, tristemente abandonada por su compañero de hogar. Niños de nueve, seis y dos gemelitas de seis meses, pero luchadora. Y pues contento en el sentido de que nos han contactado para poderle apoyar, ayudar. Y este es de esos ejemplos que tenemos que aprovechar para decirle a Honduras que tenemos que reforzar el tema familiar, los valores. Imagínense tan joven, dejarla abandonada, la paternidad, irresponsable. Eso es lamentable. Bueno, ya están los colaboradores ahí, esperando. Eso es muy importante. Ya hay sentido de pertenencia. Ya estamos construyendo sueños. Y ya miro al pastor Zavala ahí, listo. Juan Orlando atiende el llamado del pastor José Zavala y los vecinos de la aldea La Cataluña, ubicada en las afueras de Tegucigalpa. Pastor, placer saludarlo. Toda la comunidad se ha unido y han contactado a Vida Mejor para colaborar con Delmis, una madre soltera de la zona. De Soledad, el paraíso. Pues para mí que vivía allá es bonito. Que fui a la escuela, me dediqué a hacer hamacas. Ah, pues porque me vine pidiendo al papá de los niños, como dicen uno siempre, viene detrás de él. Y entonces pues yo así fue como me vine para acá. Sí. Me vino a trabajar, entonces me vine para acá. Todo el tiempo he vivido yo sola acá, solo con los niños. Sí. A vender tamalitos de frijoles. No, a ver días de por medio, sí. Voy a comprar al mercado, voy a comprar lo que necesita. Al venir de allá me pongo a hacerlo. Después me voy a venderlo. Y yo tortillas he vendido también. De madera y adentro lo tengo, el fuego. Pues cuando hacía humo, sentía que era muy fuerte. Todo se me encierra adentro. Y la salita. No, de tierra el piso. Cuando uno no puede, tiene que estar como Dios lo quiera tener a uno. Porque nadie no me apoya de nadie, entonces, aunque uno quiera tener bien. No, pues yo siempre he anhelado tener una buena casita. Ah, no, pero como él quería vender al principio, él la quería vender. Lo que pasa es que yo me metí así, pues no dejé que la vendiera. Porque por parte de él nosotros no viviéramos acá. Yo me vine a meter con los niños, pues no tenía ni, tenía más derecho yo que él. Quería que yo me saliera para poderla vender. Antes, la situación antes, para mí era bien difícil. No tenía cómo, de dónde, para cómo trabajar. Mi esposo trabaja, pero solo una vez el ingreso de una persona. Es mentira que uno va a poder sobrevivir, ¿verdad? Y ya trabajando los dos ya cambia. Porque ya hay ingresos de dos personas. Yo ahora miro las cosas muy diferentes. Nosotros fuimos a capacitarlos, aprendimos. Voy a hacer pan, producir el pan y venderlo. Y capacitar a otras personas. Ahora nosotros estamos enseñándoles a otras mujeres. Ya sé lo que voy a hacer. Voy a hacer el billete, porque voy a hacer esto. Voy a hacer semita, voy a hacer bollito. Voy a hacer donas, baleadas. Ya sé. Solo así podemos salir adelante. Para poder mantener nuestros hijos, ¿verdad? Llevar el sustento a diario, ahora que necesitamos el hogar. Gracias Juan Orlando por verlos enseñando a pescar. No ha dado el pescado en la boca. Vida Mejor, el programa social que desde el 2006 está cambiando la vida de nuestra gente. Juan Orlando conoce por primera vez a Delmis. Buenas. ¿Qué tal, Delmis? ¿Qué tal, Juan Orlando? Pues yo me dijeron doña Delmis, pero realmente estaba jovencita. ¿Cómo está? Muchas gracias, Dios mío. ¿Y estos son? Gemelitas. Ah, miren. Las dos gemelitas, miren. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. ¿Y cómo se llaman? Dixi Ariane y Ariane Lice. Dixi Ariane y Ariane Lice. ¿Sabe que tengo una sobrina que se llama Ariane? Claro. ¿Ya está enlistada en el bono de 10.000? Sí, pero en el comitario. Ah, muy bien. Es que siempre, por uno o dos, siempre, pero me alegra que le esté sirviendo. Ya le salió. Viera lo que nos costó aprobar el bono de 10.000 en el Congreso. Sí, que pasa. Pero miren, gracias a Dios. Gracias a Dios. Ya le sirve de sustento a usted. ¿Y para qué lo utiliza, la mayor parte? Comprarles algo que ellos necesiten. ¿Comida? Comida. Muy bien, eso me gusta. Me gusta, me alegra. Yo recibo el bono de 10.000, de ahí les compro comida y les compro lo que les haga falta para la escuela. Pues bueno, mire, aquí venimos a petición de este hombre, de un gran corazón, nos contactó y yo quiero que conocer un poco de lo que ha sido su vida, conocer aquí su casita y también que podamos trabajar juntos en ver cómo usted puede vivir mejor. ¿De dónde originaria? ¿Mexiquien del Paraíso? De Soledad el Paraíso. ¿Y hace cuánto se vino? No, yo hace como 11 años. ¿11 años? Sí. ¿Y su compañero? No, él lo dejé. Ah. Sí. ¿Hace cuánto? Pues acá estaba embarazada yo de él, del mayor. Ajá. Sí. Y cuando nos dejamos, entonces, pues en él había acá, pues yo me vine para acá y acá fue donde estuve, empecé a vender tamalitos de frijoles y ya sé cómo me estaba pasando. ¿Pura 20 tamalitos? Sí. ¿Y qué tal? ¿Vende bastante? Sí, pues gracias a Dios a veces vendo, a veces hay venta, a veces no. ¿Eso es el día que no se vende? ¿Eso es lo bueno? ¿Luchar? Sí. ¿Nos sentamos? Por favor. Pero este es uno de los casos que debe de servir para que los hondureños le apostemos mucho al tema de los valores en la familia. Porque mira la barbaridad de abandonar a estos chiquitos. Y es de hacer conciencia en la paternidad responsable. Porque mucha, tenemos mucha madre soltera, sumamente joven. Y ya se imagina usted mientras está teniendo que atender el trabajo para sostenerlos a ellos, ¿quién se los cuida? Tengo una hermana a ver por acá, entonces ella me los mira por mientras yo vengo. Bueno, gracias a Dios, pero ¿qué tal si no estuviera su hermana? Pues no sé cómo le digo. Bueno, a ellos al principio yo los dejaba encerrados. ¿Ah, sí? Sí, porque ya no vivía acá. Y él bien se acuerda, porque ellos así dicen. ¿A usted le tocaba ir a buscar el sustento? Sí. ¿A trabajar en qué? En vender los tamanitos. Ellos pensaban que yo no dormía aquí con ellos. Porque el otro estaba más chiquito, tenía dos añitos. Y fíjese que así como usted hay una gran cantidad de mujeres jóvenes en Honduras. Y por eso es que hay que trabajar desde las iglesias, desde la familia, las escuelas. Porque es un tema de paternidad más responsable. Si Dios nos permitió a nosotros tener la oportunidad de traer hijos al mundo, tenemos que estar atentos ahí, todos. Pero mire, estamos aquí porque Dios es grande. Porque colaboradores han pedido que vengamos aquí a visitarla y ayudarle a que usted viva mejor. Para que usted sienta que no está sola. Y que todo el mundo en Honduras, por humilde que sea la casita, o por difícil que usted sienta la situación, tiene derecho a vivir decente, dignamente. Y me alegra mucho su dedicación materna. Que a pesar de la adversidad, de las dificultades, mire, ahí está atendiendo a sus familias. Así tiene que ser. Sí, yo siempre le pido a Dios más que me ayude, porque bien me los ha dado. Y además, dígame, si tenemos la oportunidad de tener hijos, ¿qué es lo que uno quiere para José? Lo mejor. Uno quiere lo mejor. Y entonces a eso viene uno, dedicarse a hacer lo mejor. O sea, para poderlo sacar adelante, porque a mí me gustaría que ellos tengan un futuro mejor. Claro, claro. Y ahí es donde también los vecinos se tienen que volcar y tenemos que levantar todo un movimiento de solidaridad para que si tenemos gente que está viviendo en situación difícil, entonces el vecino que es regular o está bien, le tiende la mano al prójimo. ¿Verdad? Así que por eso me alegra y más gente se va sumando y mire cómo nos llamaron, cómo nos contactaron. Yo estoy contento de estar aquí y yo le agradezco a usted también por haber hecho la gestión. ¿Cómo por eso? Porque esto permite decirle a Honduras que las cosas pueden cambiar. Y hay que empezar a hacer ese cambio. Debe de salir de nosotros. Y debe de salir de los que podemos. Y ya cuando usted pueda más, usted ya va a poder echarle la mano a otro vecino que está en dificultad. No, no puede ser. De verdad. Ahora, yo quiero que nos muestre su casa, cada rinconcito aquí, para que podamos conocerla bien y tenga la plena seguridad que venimos a ayudarle a que usted viva mejor. Cuando regresemos, Juan Orlando conoce las condiciones en que vive Delmis y sus pequeños. Sí, mi situación, pues, en la actual es difícil. Al no estar uno trabajando, no está generando dividendos al hogar. Lo poco que uno consigue, no se puede, pues, no ajusta para todo lo que uno necesita. Principalmente en el caso de uno que tiene hijos en los colegios, yo tengo tres niños en colegio. Entonces, es bien difícil mi situación. Cuando los niños vienen del colegio, a mí me dicen, mami, tengo que sacar una tarea por internet, mami, tengo que comprar láminas. Llega un momento, ¿cómo le podría decir?, de estrés para uno. Pues, yo entré a la capacitación porque llegó un grupo de jóvenes a la comunidad, a la Colonia Las Brisas. Nos motivaron y nos dijeron de que era Juan Orlando el que las estaba dando. Entonces, a nosotros nos iba a entusiasmar esto y le podría decir de que sí. El objetivo que yo he aprendido hoy es que he venido, me he capacitado y he aprendido. Y con esto que yo he aprendido hoy, puedo sacar adelante a mis hijos, solventar un poco mi situación económica, porque yo digo, hoy sí he aprendido y hoy sí voy a poner yo y voy a emprender una microempresa. Vida Mejor, para el pueblo y la esperanza nuestra gente llegando está porque Honduras en camino está Vida Mejor, el programa social que desde el 2006 está cambiando la vida de nuestra gente. Déjenme, miren. La mayoría de las cocinas en Honduras tienen este problema que el humo se viene para acá. Todo ese humo que queda ahí, miren todo esto que va saliendo ahí. Eso, si se queda encerrado en la casa, le termina produciendo asma a los niños. A las mujeres les termina produciendo también muchas enfermedades. Y tristemente, este humo en la cocina, de la leña, el humo en la leña en las cocinas es lo que más produce muertes de mujeres en el mundo. Y por eso yo me he dedicado desde hace muchos años en Empira a cambiar los fogones tradicionales como este por ecofogones. Ecofogones que usted va a ver que el humo no regresa aquí y que se va por la chimenea pero no se queda dando vuelta entonces ya usted no se enferma y produce otro efecto. ¿Cuánto paga usted por un leño como este, por ejemplo? Dos lempiras. Dos lempiras. ¿Y cuántos usa al día para hacer los tamalitos y todo eso? Pues no, no lo he contado. ¿Unos qué? No lo he contado. ¿6, 7? No, creo que más. ¿Unos 10? Sí, por ahí. Ah, con los nuevos fogones ya va a ver que en vez de 10 se lo va a gastar 2. Y ya no le va a quedar el humo aquí dando vuelta. ¿Ok? ¿Y tiene filtro de agua? No. ¿Y el agua cómo la toma? Así, la metemos en el tanque. ¿Pero este dónde le recoge? Del tanque. ¿Pero no es agua clorada? De lo que le decía, que es el tanque que viene a vender. Ah, tanques externos. tanques externos, sí. Que vienen a vender que compramos a 25 o 28 barriles. Lo que es que cuando ya se logra llenar el barril ahí se aprovecha de la primera y se trae para poder tomarla. No hay otra manera. Pero esa agua no viene tratada. Pues los carros dicen, los que la venden dicen que es tratada, pero eso ya... Entonces, ¿cada barril le cuesta? ¿Dice cuánto? ¿25 o 28? Dependiendo del... ¿Y le dura cuánto tiempo más o menos? No, pues a mí ahorita cuando toca la pañales son dos días. ¿Dos días? Sí. ¿25 por dos días? Sí. Imagínense. Por eso apoyamos e impulsé fuertemente el bono de mil urbanos. Porque yo le decía a todos estos organismos internacionales que antes el bono decían que solo era para el sector rural. Yo no he sido en una aldea. Pero, por ejemplo, esta leña uno ya la consigue saliendo a buscarla al monte. Sí, así es. O, por ejemplo, el tema del agua cuesta menos. Pero imagínese usted aquí comprar leña, comprar agua a un precio altísimo. Sí. Es todo más difícil. Eso no quiere decir que en el sector rural no hay pobreza, que hay que apoyar. Hay que apoyarlos a todos. Pero bueno, sigamos aquí. esta es la división que tiene de madera. Sí. Este es el cuadro. Ah, esto está bueno, miren, que tenga su mosquitero. Sí. Porque este tema del dengue es complicadísimo. Sí. Hay muchos sacudos acá. Sí. Pero eso es bueno, las felicito. Las felicito por eso. ¿Y qué tal el techo? ¿Se le moja? Sí, a veces por acá cuando llene con aire cae en gotera. Me imagino que también allá se le mete por el gastado, la verdad. Sí. Pero acá no se seca. Está mojado. Está mojado el piso. Sí. Esto no tiene idea de cómo enferman los niños. En el invierno el agua y en el verano el polvo. sí. Por eso estamos tratando nosotros de promover los pisos de cemento. Eso es impactante en la salud de la gente, principalmente de los niños. Esta es una buena idea que ahorita que lo estoy viendo se me ocurre que lo podamos implementar en los otros programas que vayamos. Bueno, sigamos. Muéstrame. Este es la letrina. Sí. Sí. y además de cambiarlo necesitamos también tener el baño, la regadera para que usted no se bañe el intemperio, los niños y por otro lado también, si bien ahorita no podemos pero en el futuro esto debe tener un sistema de drenajes para aguas servidas, para todo lo que es el alcantarillado. ¿Quién lo quiere agarrar? Eso hay que hacerlo. Miremos aquí. Aquí es donde se bañan. Sí. Ahora quiero felicitarla porque esto es importante mantener lo que es el huerto. Yo le voy a traer también otras cositas ahí que se pueden sembrar porque al final muchas de las cosas las podemos producir nosotros en la casa. Es lo que le decía recuperar la tradición del huerto familiar. Pues aquí es donde viene la pregunta si confía en nosotros. Sí. Nos presta la casa o nos digitas para trabajar con los vecinos. Sí. Sí. Yo sé que va a quedar contenta después. Oye. Sí. Y todos estos chiquitos también. Por mientras tanto usted no se preocupe. va a estar en otro lado con su familia bien cuidadita. Nosotros nos vamos a encargar todos. Hay una gran cantidad de gente voluntaria que quiere ayudar. Todos queremos que usted viva mejor. Delmis y sus hijos dejan la casa que nunca volverán a ver jamás. Cuando regresemos Juan Orlando y los colaboradores ponen en marcha Vida Mejor. No es arena cemento láminas láminas madera clavos fogones baños pisos son sueños colaboración solidaridad dignidad es vida mejor. Vida Mejor el programa social que desde el 2006 está cambiando la vida de nuestra gente. ¿Estamos listos? Estamos listos. Muy bien entonces si quieren entremos para que miremos la casa y miremos cada cosa y nos pongamos de acuerdo que es lo que vamos a hacer en cada esquinita y cada detalle. Él es un ingeniero que tenemos aquí en la zona desde la comunidad que nos va a ayudar. Lo siento y muchas gracias de antemano. Entonces vamos a pasar ¿verdad? Pasemos pues. El programa Vida Mejor se fundamenta en la colaboración de muchos sectores la empresa privada es uno de ellos. Yo quiero que por primera vez en estos programas que estamos haciendo le pongamos cerámica. Esta vez el equipo busque el aporte de algo nuevo para el bien de los hijos de Delmis. Juan Orlando le saluda ¿cómo está? Muy bien hombre muy bien por primera vez en estos proyectos que estamos haciendo esta casita humilde puede tener la oportunidad de un piso con cerámica va a ser algo espectacular. No en eso estamos y tratando de levantar un movimiento de solidaridad y me alegra que usted también sea de los que se involucre. La llamada da sus frutos la colaboración empieza. También un tanque el tanque que hablamos lo va a dar entonces solo pongámoslo a no pero es el tanque de agua pero después abajo tal vez le puede hacer siempre en alto el recipiente para que las aguas que se reutilicen las tiramos al huerto. Mira hay un tema básico aquí ingeniero es que este es un piso de tierra y allá se le humedece ¿qué solución podemos encontrar aquí de la solución básica? nivelar de manera de que la humedad no se transfiera levantar un poco la parte de allá para que se quede un solo nivel traéndolo de aquí en la parte más alta después viene ya lo que serían las paredes se le va a hacer un diseñito para que quede algo bonito y que quede duradero ¿verdad? ¿y también el techo algunas de estas láminas están buenas pero allá si usted se fija en esa ahí al estar ese espacio entonces se le moja dice ella cuando viene cuando viene con aire correctamente entonces no se le pone lámina de hierro lisa de calibre 20 calibre 30 para que recubra lo que es el techo y agarre parte de la pared y no venga con aire y si sería bueno una una división que pegue también hasta allá interesante que ella en el cuarto allá tiene mosquiteros entonces yo le decía al pastor que eso quiero agregarlo en los programas que vienen adelante porque eso ayuda mucho pero también que pegue digo yo la división hasta allá arriba entonces tendríamos que buscar la manera de hacerles dos cuartos y una salita así y dejarle un corredorcito en la parte de la frente es correcto y aquí usted nos orienta después como ella se dedica a hacer pastelitos yo quiero que ella sea parte del programa de microempresarias que tenemos de alimentos para eso nosotros tenemos un ecofogón portátil que ese no necesariamente tiene que ir no ese ella lo puede sacar allá a la calle hacer su oficio allá venir después aquí ese se puede acomodar lo que le quiero decir pero hay otro tema que debe de tener un espacio que es para el filtro de agua que yo estoy promoviendo que la gente use filtro de agua y después un espacio donde ella puede hacer su oficio y de igual manera va a haber que levantar como usted dice aquí porque mire se le está mojando que están haciendo el agua si hay que dejar el tema del ecofogón cercano hacia donde le podemos poner que salga la chimenea porque como después se quita y se puede volver a poner hacia exportante exportante bueno muy bien vamos entonces afuera aquí que es lo que podemos pensar bueno en una instancia pues podemos hacerle una sola plancha y hacerle baño pila sanitario ok para que la pila quede un solo conjunto una sola plancha correctamente ahora aquí pues como no hay alcantarillado vamos a tener que seguir por mientras con la con el pozo séptico pero pero este de los temas que hay que ponerle mucha atención en Honduras después tenemos que hacer que esto se resuelva permanentemente con un sistema de alcantarillado bueno muy bien excelente muy bien bueno pastor manos a la obra muchas gracias entonces cuantos días crees que no lleve esto por mucho tres o cuatro días ok tres o cuatro días muy bien yo no me metí en lleno a moler porque era muy se quemaba mucho porque no es fácil trabajar en un fogoncito como le llaman cuando vinieron estos secos fogones si ya yo miré que ya era distinto antes no teníamos este negocio que tenemos llamando mejor tranquilamente a mis hijos al colegio y gracias al abogado Juan Orlando verdad que metió a estos fogones para que uno se anime a este trabajo ahora no no soy aquella persona pues que pasaba dificultades uno tiene mejor vida lo podemos llamar microempresaria verdad vida mejor para el pueblo y la esperanza de nuestra gente llegando a estar porque Honduras Vida Mejor el programa social que desde el 2006 está cambiando la vida de nuestra gente Juan Orlando el equipo de Vida Mejor y los vecinos de la Cataluña empiezan a transformar la vida de Delmis mientras los trabajos en su nueva casa se realizan Vida Mejor y sus colaboradores en el área de salud visitan a Delmis y sus hijos para conocer su estado de salud desde el momento que entré vi estos niños bueno la que estaba en el suelo dije bueno por la edad que tienes nutricionalmente se ve bien pero tiene mucho riesgo por las condiciones ambientales está tirado en el suelo el suelo está lleno de de gérmenes vi la otra niña que es incluso se mira más pequeña pero en este momento se ven sanas aparentemente pero no sabemos en qué momento cuando ya no dependan de la lactancia materna cuando ya dejen de tener ese susten que aparte de alimentarlos les prohíbe defensas van a empezar a andar fuera las condiciones no son adecuadas hay lodo hay mucho polvo hay mucho humo entonces van a empezar a tener enfermedades de hecho el niño mayorcito ya tiene problemas respiratorios que por el momento no es tan grave pero esto se va a ir empeorando en la medida que esté exponiéndose al mismo ambiente entonces por eso le dimos ciertas indicaciones en que puede mejorar ese ambiente para evitar que este niño progrese a enfermedades crónicas y una de las enfermedades crónicas que da por ejemplo la exposición al humo son enfermedades pulmonares que puede llevar a enfermedades pulmonares obstructivas crónicas o a asma desarrollar asma la que es muy frecuente en nuestro medio bueno las condiciones de vida no son las más adecuadas quisiéramos nosotros que tuvieran otras condiciones que tuvieran un piso por ejemplo ya sea con cemento o con ladrillo que tuvieran disposición de aguas verdad es decir la eliminación de las excretas que tuvieran por lo menos una letrina y el ambiente donde ellos se mueven reúndan las condiciones adecuadas mínimas para que logren llevar una vida saludable la costumbre en nuestro medio es tener el fogón dentro de la casa y todo ese humo queda encerrado y se está respirando porque a veces no hay chimeneas tener fogones ahora diseñados que son fogones más modernos no es la hornilla tradicional aparte de que se gasta mucha leña disemina mucho humo ahora hay fogones más modernos donde se llaman más ecológicos nosotros podemos impactar una familia con solo modificarle su medio ambiente una familia que tiene una casa de piso de tierra con solo cambiar el piso nosotros vamos a cambiar muchas cosas con solo sacar el fogón vamos a cambiar nuestras cosas proveerle agua eliminación discreta eso le cambia mucho la vida en muchos aspectos no solo en salud sino en la calidad de vida la niña que vimos primero está más pequeña menos gordita y son gemelas deberían estar en las mismas condiciones pero ya se empieza a ver en esta niñita ya más un deterioro porque no está creciendo adecuadamente como la otra niña el niño es un niño que tiene problemas respiratorios tal vez no graves por el momento más alérgicos pero también es un niño que se ve tiene 5 años pero no está creciendo bien se mira pequeño un poco delgado por las condiciones en que vive muchas veces las personas por desconocimiento por costumbres alimentan a sus hijos con cosas chatarras le dan churros cuestiones así pudiendo comprar un huevito pudiendo optimizar lo poco que tiene y alimentarlo mejor porque a veces tenemos malas costumbres aunque tengamos los recursos preferimos comprar churros la gaseosa para lo adicional en vez de comprar leche comprar frijoles lo básico una alimentación básica que no costa muy bien frijoles arroz y huevo es suficiente para mantener una familia cuando regresemos toda una comunidad en acción para transformar la vida de una vecina en necesidad antes me hacía más difícil porque tenía que preocupada porque no no hallaba cómo hacer para pagar y tenía que ver de dónde sacaba yo me dedico a la panadería a hacer pan para venderlo lo llevaron a a recibir unas capacitaciones y allí fue donde nosotros aprendimos a hacer a hacer varias cosas bollitos galletas semitas y ya hoy hoy estoy haciendo quesadillas rosquillas que para qué es un negocio que nos va súper bien y ya hoy ya todo se me ha hecho más con facilidad porque ya hoy ya tengo otro negocio que es el de panadería y con ese hemos podido salir adelante bueno yo me siento alegre verdad porque he notado la diferencia hoy me siento súper mejor contenta porque ya hoy tengo más recursos para pagar mi préstamo porque al principio yo sacaba prestamitos así para 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 surtir pero ya hoy ya gracias a Dios yo estoy saliendo de mi tendra porque les estoy dando trabajo a dos muchachas también que ellas me ayudan a trabajar una de ellas es una de las vendedoras que tengo y la otra me ayuda en en hornar y hacer el pan yo ya mandé hacer el local me lo hicieron bien bonito en la feria el alemán mire los hornos viejos hay que poner al menos una carga de leña para calentarlo y no es suficiente lo mejor en estos hornos es porque son más prácticos se cocina con más poquita leña con dos palitos solo le pone dos palitos unas estillitas cruzadas y se calientan rápido y son económicos no se gasta mucho y son rápidos para cocinar nosotros ahí en ese horno ahí hacemos pizzas hacemos pollos hornados ahí he hecho yo piernas hornadas para el 31 hicimos cuatro pollos y quedaron pero riquísimos yo le doy gracias a Dios verdad y a Juan Orlando que los ha ayudado muchísimo vida mejor para el pueblo y la esperanza nuestra gente llegando está porque Honduras en camino está vida mejor el programa social que desde el 2006 está cambiando la vida de nuestra gente no 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 Música Una nueva vida a Delmis en tan solo cuatro días. Los colaboradores no descansan. Ella vive de lo que es la venta de tortillas y vende tamalitos por las tardes, donde vive semanalmente con 160 lempiras. Conocimos el caso de ella. La casa de Delmis era una casa que estaba totalmente en el abandono. La madera pues estaba podrida, el techo se le filtraba el agua. Igual también tenía dentro de su cocina una hornilla donde se filtraba todo lo que es el humo dentro de toda la casa y de que le estaba perjudicando la salud a las pequeñas que ella tiene. Por medio del pastor, el pastor que lo encontró, hemos decidido darle una vida mejor tanto a ella como a sus pequeños, ya que es una madre soltera. Y estamos bien agradecidos porque es la primera vez que en aldeas se le ha tomado en cuenta en esos proyectos. La comunidad está alegre, emocionada, ya que todos ellos han venido a hacer un voluntariado, no importándoles sol, agua, tiempo, amanecemos aquí, nos vamos tarde, porque necesitamos que Delmis cuando venga de regrese encuentre una vida mejor para ella y para sus hijos. Cuando nosotros venimos, era una mujer triste, era una mujer que me parecía que para ella no había una esperanza, pero ella va a regresar con una esperanza de que va a encontrar una casa digna, donde va a poder tener a sus hijas y a sus niños en un ambiente cómodo. Entonces creo que va a estar feliz, no va a tener palabras. Miren, aquí de todo, aquí los tocó todo. De todo lo que había que hacer, solo la carpintería fue la que nos tocó, pero de hacer la casa, sanjear, hacer mezcla, hacer barrer, bueno de todo. De todo lo que había, que era necesario nosotros lo hicimos y lo hicimos con tanto orgullo. Bueno, da gracias a Dios que la bendición fue para esta muchacha y se sienten felices, orgullosos. Vinieron gente de Río Abajo, de Lech Manuel, de La Madrid, Miller, Peniel, San José, y todos se sintieron orgullosos. Para mí es primera vez en la Cataluña ver un proyecto de esta magnitud. Me siento tan orgulloso, que no se le imagino, de haber trabajado con tanta voluntad para una persona que realmente necesitaba. Y ahora, gracias a Dios, pues se ha logrado lo que nosotros, entre todos nosotros y Juan Orlando, que es idioma que todos, ha hecho realidad las cosas. Cuando regresemos, la alegría de entregar un nuevo hogar a Delmis es una fiesta en la Cataluña. No es arena, cemento, láminas, madera, clavos, fogones, baños, pisos. Son sueños, colaboración, solidaridad, dignidad. Es vida mejor. Vida Mejor, el programa social que desde el 2006 está cambiando la vida de nuestra gente. Unos a este lado y otros a este lado. Pero démoslos. Todos se preparan para el momento más esperado. Cambiarle la vida a Delmis y sus hijos. Yo quiero que cuando venga Delmis, todas me lo reciban con un fuerte aplauso. Hola, bonita. ¿Cómo estás? Buenas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal ha pasado? Gracias, bien, bien. Ajá, justo. ¿Tristan? ¿Cómo estás? ¿Cómo la pasaste? Bien, doctor. ¿Cómo le va? Estamos bien. Véjate, mía, está chiquita. ¿Qué tal la pasaron? No hace nada. ¿Eh? ¿Bien? ¿No le faltó nada? No, gracias. Ok. Véngase conmigo, pues. ¡Muñada! ¡Aplausos! ¡Aplausos! y eso es una persona que le gusta miren toda esta gente aquí miren las otras todas, todas, todas no tienen idea de ellos como ellos todos contribuyeron ¿están listas? sí ¿Qué le parece? ¿Contenta? Mire, aquí le va a quedar el huerto con unas semillitas de cebolla y otras hortalizas y después le vamos a dejar otras ahí en casa A ver, venga para acá Mire Ahí va a tener el agua, mire y ahí va a estar utilizándola para acá No venga para acá Venga para acá ¿Podemos abrir agua, mire? ¿Ah? Sí Mire, ya su pilita con agua ¿Ah? ¿Parece? Ya no va a tener aquellos tampos, ¿verdad? Si no, ese que es grande y también aquí, ¿eh? Y aquí, mire, para lavar Ahora mire aquí Para que vea, se bañen aquí adentro, mire ¿Qué le parece? ¿Ah? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Ahora te vas a bañar aquí adentro, mire Vengase aquí ¿Se acuerda la que decís aquí? Sí Mire Para que la mantenga bien aseadita Muy bien Ahora vengase para acá Vente, Cristian Vente para acá Mire, esta parte de aquí va a ser para que cuando quiera vender afuera sacamos el ecofón y lo ponemos aquí Pero, mi esposa le trae otra sorpresa también Que es que además del ecofobón como a usted le gusta vender otras cositas de comida ¿Podrá vender pan? ¿Ah? Ahí le trae un ecohorno Grande ¿Ya? Así es de que eso le va a servir mucho Venga, Pastor Y vengase también, Délvis Ajá ¿Qué le parece? ¿Ah? Venga, Pastor Mire Su salita Este es el ecofobón De estos son muy poquitos en Honduras los que hay Este le consume mucho menos leña No le va a regresar el humo para acá pero siempre meta los pedacitos hasta adentro Este lo puede desarmar Lo arma allá afuera Allá se pueden hacer las tortillas, la comida que quiera hacer Y esto calienta súper rápido porque es de hierro forjado Solo quiero que me permitan algo Cristian, a gusto Usted y usted me la enseñan las dos chiquitas De ahora en adelante Van a tener que tomar siempre agua filtrada Este es un filtro de agua Se echa el agua aquí Venga, Pastor Ahora miren la otra A partir de hoy La vida de ellos será muy diferente Muy diferente ¿Verdad? Este, emocionalmente Van a ser muy, muy, muy sólidos Emocionalmente muy sólidos El ambiente donde ellos van a estar ahora Mucho mejor No hay palabras No hay palabras Cualquier palabra que uno diga se quedaría corta Yo en lo personal A veces No he podido contener las lágrimas ¿Verdad? Al saber Que se puede cambiar la vida de una persona Agradecemos a todos los colaboradores A toditito Desde el que nos prestó una herramienta Hasta aquel que nos prestó un carro Para ir a botar basura Aquel que dijo Bueno, yo dono la cerámica Yo dono cemento Yo no tengo dinero Pero voy a trabajar Este Las Las vecinas de aquí De este sector ¿Verdad? Haciéndonos café a medianoche Porque estuvimos trabajando Dos, tres, cuatro, cinco de la mañana Descansaba un grupo Y luego entraba otro Entonces Otros Yendo a hacer Las famosas burritas Que ustedes las disfrutaron ¿Verdad? Otros comprando Chaxui por allá Para no atrasarnos O sea Agradecimiento para todos En todos los niveles Miren Para las chiquitas ¿Les gusta? Está bonita Una abajo y otra arriba ¿Estás contenta? Sí, bastante Ajá Ahora miren Estas chiquitas Como las van a ver ahí Póngalas A ver Para que quepan A disfrutarla Ajá Alegre ¿Se imaginó Que va a ser así? No, nunca me imaginé Y aquí hay un hotel Me alegra Que esté contenta Sí, gracias a Dios Y a usted Y todo aquello Para que Que hayan ayudado ¿Te va a estar también? Sí, también Bueno, es de las satisfacciones De nosotros ¿Sabe por qué? Porque por muy difícil Que usted la estaba pasando O por falta de dinero Usted tiene derecho A vivir mejor A vivir dignamente Todo ser humano Tiene derecho A vivir dignamente Y esta es de las Grandes satisfacciones De nosotros Que usted se sienta contenta Y que sus hijos tengan Cómo vivir diferente Que puedan vivir bien Bien aseaditos Con el bono 10 mil Bien alimentados Que les compren leche Huevos En vez de churros Y sodas Aunque se los pidan Sí Pero de esa manera Todas estas chiquitas También ya van a llevar Otro nivel de vida Y que usted se comprometa Mándalos a la escuela Las chiquitas Las chiquitas en kinder Los otros en la escuela Después del colegio Y mire Ya cuando tengan 20 años Ya van a ser diferentes Sí Sinceramente Dios Claro Porque es mi sueño Y sacarlos adelante Gracias Y yo por eso Quiero felicitarla Y yo a usted también A la comunidad Porque le escogieron a ella Una mujer luchadora Que no se detuvo Sino que se dedicó A atender a su familia A pesar de la difícil situación Sí ¿Está lista entonces? Sí Para convertirse en microempresario Las tortillas y el pan Sí Venga Ahora les voy a enseñar Mire Estoy hablando con mi esposa Y mi esposa también Con mi esposa Y con Nuestras dos hijas Que están aquí Estoy platicando Y ellas quisieron venir también A dejarle algo A los niños Yo quiero presentárselo Venga Mire Ella es Ana Hola Mi esposa Mucho gusto Hola Cristian Augusto Y como estas dos aparecen tanto No las puedo diferenciar ¿Cómo está? ¿Ariana? Ya le dije que vos tenés una sobrina Que llamada Mariana Una sobrinita que se llama Mariana ¿Y ella? Dixi Dixi ¿Cómo está? Mucho gusto Mucho gusto Mucho gusto Nos ha ayudado Bendiciones Y Aquí están Daniela e Isabela Daniela Daniela Isabela Venga Miren Este mi chiquita Isabela Y Daniela Han querido venir a Ayudarles Aquí Y a dejarles algo Para sus niños Vaya hijas ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Este es para el pequeño? Vamos Cristian Para el más grande Hija Ayudale a ponérselo Gracias Ahora Daniela A gusto Vaya a gusto Ya bajas a la escuela A gusto ¿Qué grado estás? ¿Qué grado estás? Cuarto ¿Cuarto? Sí ¿Y vos? ¿De crecer? ¿Pero? Primero Primero Pues mira Aquí les quedan también unos cuadernos Lápices Borradores Y este escritorio Para que aquí Hagan sus tareas Ustedes Las hijas menores De Ana Y Juan Orlando Al conocer el caso De Delmis Y sus hijos Colaboraron con juguetes Y artículos Para las gemelas ¿Estamos listos? Sí Vaya pues A celebrar pues ¡Suscríbete! ¿Está contenta? Sí ¿Para qué le sirva yo? ¿Contenta? Sí Me siento feliz Porque siempre le he pedido a Dios Tener una buena cosa Pero uno de pobre a veces Aunque quiera no puede Pero sí Dios usó a estas personas Para que los ayuden A los que no podemos Gracias a Juan Orlando Y todos aquellos que anduvieron Apoyando Al pastor Juan Orlando En nombre de la De la colonia De la Cataluña Queremos agradecerle Por ese gesto Por trabajar Brazo a brazo Con la comunidad Por esa dedicación Que es un hombre Muy especial Muy sensible Y ojalá que hubieran Más personas Con ese corazón De poder Este Ayudar Y de poder Hacer feliz A muchas personas Como en el caso de Jesús Con pequeños cambios Con muy poco Le cambiamos la vida A toda una familia Es impresionante Y es satisfactorio Se siente al llegar Una esperanza Nace La vida Cambiando está Honduras En camino está Vida mejor Llegando está A cada rincón De nuestra nación Y nuestra gente Poco a poco Dignamente Viviendo está Honduras En camino está Honduras Honduras A cuidarte Vida mejor Para el pueblo Y la esperanza Nuestra gente Llegando está Porque Honduras En camino está Honduras En camino está Honduras Vida mejor Para el pueblo Y la esperanza Nuestra gente Llegando está Porque Honduras En camino está Nuestra gente 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 Gracias.